Hola, chicas y chicos. Bienvenidos a la sesión 2 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a continuar dando alguna información importante en relación a la tipología de preguntas. Esta semana nos toca comenzar con algunos conceptos fundamentales en torno a cómo podemos hacer en realidad un proceso de comprensión lectora exitosa, haciendo, digamos, la indicación pertinente respecto a lo que implica la jerarquía textual. Esta jerarquía textual en la lectura es una herramienta esencial de aprendizaje significativo y es necesario que nosotros ingresemos a ver de una u otra forma la diferencia que hay en torno a la información que nos presenta un texto. Chicos, ¿se me está escuchando bien? Sí, ¿no? Ok, entonces, cuando nosotros, muchas gracias, cuando nosotros estamos frente a un texto, chicos, estamos frente a una serie de información y datos que no tienen la misma importancia. De toda esa información que nos se entregan en un fragmento, en un texto, debemos tener la capacidad de discernir cuál es la información relevante, de la información secundaria, cuáles son los datos de repente de complemento y qué es lo esencial que se nos informa. Porque cuando nosotros, como ahora que vamos a ir a comprender y a ver un poquito, ¿no?, algunas técnicas o algún apoyo para poder identificar la idea principal, el tema central, el tema central, es necesario que tengamos claro eso. Es decir, tenemos que comenzar a diferenciar, ¿no?, de cuál es la información prioritaria de la complementaria y de repente de aquellos datos que simplemente suman, si bien es cierto, no son esenciales. Y la única manera que podamos nosotros hacer un proceso adecuado para poder identificar esta información relevante es a partir de la concentración. Eso por un lado. Y por otro lado, reitero de que va a ser muy importante que nosotros comencemos a hacer o aplicar la técnica del subrayado. Si nosotros vamos aplicando la técnica del subrayado con nuestro propio, digamos, forma o criterio individual, es decir, de repente la temática que vamos advirtiendo conforme vamos leyendo la vamos a ir encerrando en círculos. De repente las características que vayamos viendo, ¿no?, las podemos subrayar. De repente otros aspectos relacionados a lo que estamos hablando en pequeños cuadros, ¿no?, rectángulos. Eso nos va a ayudar para ya, conforme nosotros vamos leyendo, ir disinuiendo. Y no solamente eso, sino que cuando pasemos a las preguntas, estemos en la capacidad de inmediatamente ubicarnos en la lectura en el dato exacto. Entonces, vendrían a ser esos dos aspectos fundamentales. La separata de hoy día consiste justamente, dentro de la jerarquía textual, consiste en ver el primer tipo de pregunta, ¿no? El tipo de pregunta por tema central. Cuando se nos habla del tema central, vamos, por favor, viendo la separata, se nos dice, el tema central es la frase nominal, medular, o la palabra clave del texto. Un tema central se formula de la siguiente forma. El estudio del cerebro. Nos ponen, ¿no?, en este ejemplo. Acá en la parte baja, de color celeste, he tratado de replicar un poco lo mismo, pero lo he presentado de tal manera de que nos permita hacer un poco más gráficos y diferenciar con lo que vamos a ver después, que es la idea principal. Cuando se nos pregunte por el tema central, de manera, digamos, un aporte para desarrollarlo de manera técnica, que nos ayude a llegar a la respuesta de manera más natural, porque de eso se trata, es como si nos preguntaran, chicos, ¿sí? Acá les estoy poniendo una idea, ¿de qué trata el texto? Y cuando se nos pregunta, y hemos leído un fragmento, ¿de qué trata el texto? La respuesta nos lleva a algo, estoy ubicando acá, algo macro, algo general, ¿no? Y bien, como nos dice acá el concepto que acabamos de leer, la respuesta, ¿sí?, que vamos a buscar dentro de las alternativas, va a ser una frase nominal o una palabra clave. Obviamente que para efectos del curso, de los exámenes, no va a venir una palabra clave, porque sería muy fácil, en todo caso, reconocer la temática, ¿no? Generalmente tenemos frases nominales y, bueno, por ahí se nos van poniendo algunas expresiones justamente para tener esa dificultad, ¿no?, y poder tener, desarrollar esa habilidad de identificar qué sería justamente este tema central. Entonces, yendo con lo que nos dice en el ejemplo, ¿no?, hemos leído un texto, ¿no?, ¿de qué trata el texto? Ah, el texto trata de el estudio del cerebro, es lo que nos ubica, ¿no? Efectivamente es una frase nominal. ¿Se nos está diciendo algo específico de este estudio del cerebro? No, simplemente me dicen de qué trata, ¿no? Y de lo que trata es algo genérico. Ah, del estudio del cerebro. Repito, no se especifica que se dice, en todo caso, del estudio del cerebro. Simplemente nos ponen el tema. Entonces, por eso les estoy ubicando que la respuesta, en todo caso, sería una frase nominal, es algo genérico y es de lo que trata exactamente el texto. Entonces, la idea acá es plantear, digamos, una forma en la que nosotros podamos llegar a la respuesta de una manera más natural, ¿no? Porque a veces tenemos pregunta por tema, una pregunta por idea principal y como que ahí a veces hay un poco de dificultad o confusión, ¿no? Pues bien, esto en relación a la pregunta por tema. La segunda tipología de pregunta que la tienen ahí, en la separata, es la pregunta, acá la he marcado ya en amarillo, pregunta por la idea principal. Es la segunda tipología de pregunta que tenemos. ¿Y qué nos dice? La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Es decir, cuando hablábamos hace un momento que hay una serie de información, pero de distintos niveles e importancia, bueno, esta idea principal es la que tiene más jerarquía, más importancia, porque nos va a dar la esencia, lo principal de lo que quiere transmitirnos, en este caso, el texto. Está profundamente relacionada con el tema central. Ojo, la idea principal está relacionada por cuanto contiene al tema central, ¿no? La idea principal es lo que se dice del tema central. Y nos dice acá, por ejemplo, si el tema central, lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Es el estudio del cerebro, ¿sí? Nos dice, la idea principal se enuncia así. Es decir, nos ponen un ejemplo de cómo podría ser la idea principal. El estudio del cerebro ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado. Entonces, nosotros vemos que ahí, en este ejemplo que acabamos de leer, está conteniendo el tema. El tema ya lo hemos identificado, el estudio del cerebro. Con eso comienza, ¿no? El estudio del cerebro. Pero no nos dice solamente el estudio del cerebro. Nos dice algo más específico. Ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado. Entonces, para seguir clarificando un poco esto, vamos a tener que, cuando se nos pide pregunta, por, ay, por favor, acá hay que, hay que ubicar, cuando se nos pide la pregunta por idea principal, es necesario que nosotros nos hagamos la pregunta siguiente, ¿no? Para llegar, repito, de una manera más natural a esta respuesta. ¿Qué se dice del tema central? Porque fíjense que acá se está hablando, justamente se está dando algo más específico en torno al estudio del cerebro. Entonces, tenemos una pregunta por idea principal. Se supone que ya hemos tenido que hallar el tema. Yo no puedo hallar la idea principal si no sé de qué trata el texto. Y el tema, como lo acabamos de ver hace un momento, es general. Yo puedo hallar la idea principal luego de haber ubicado, luego de haber identificado de qué trata el texto. Y de qué trata el texto es el tema. Entonces, si para hallar la idea principal necesariamente es requerido tener el tema, y la idea principal es lo que se dice del tema, entonces me formulo esta pregunta. ¿Qué se dice de este tema central? Y fíjense cómo sale, siguiendo con el ejemplo que nos acaban de poner acá, el tema central es el estudio del cerebro. Me pregunto, ¿qué se dice del estudio del cerebro? ¿Qué ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado? Eso que está en rojito y subrayado es la idea principal. Pero la idea principal contiene el tema, porque es lo que se dice del tema central. Entonces, si es que nosotros lo hacemos, digamos, a conciencia con el procedimiento, qué corresponde vamos a poder llegar de manera más pertinente. Y retornamos un poco arriba, ¿no? Es decir, la fórmula, podríamos decir, o una ayuda que nos podría apoyar para poder identificar con éxito, la idea principal es preguntarnos nosotros. Bueno, ya identificamos el tema, ¿qué se dice del tema? Y fíjense, la respuesta, a diferencia del tema que hemos visto arriba, el tema, la respuesta que nosotros íbamos a identificar dentro de las alternativas, era macro, era general. ¿De qué trata el texto? Ah, del estudio del cerebro. Pero acá, la respuesta tiene que ser micro, más específica. Es decir, ya no vamos a tener, como en este caso, una frase nominal, sino vamos a tener un enunciado de más jerarquía. Es decir, una información también más completa, ¿no es cierto?, y más relevante. Y eso se da claramente en el ejemplo que nos han ubicado en la separata. Tema central, el estudio del cerebro. ¿De qué trata el texto? Del estudio del cerebro. Idea principal, ¿qué se dice del estudio del cerebro? Se dice que el estudio del cerebro ha tenido un desarrollo vertiginoso desde la última década del siglo pasado. Ahora, chicos, la forma de poder desarrollar nuestra capacidad, nuestras habilidades en lo que es comprensión lectora, es haciendo este proceso. Cuando estamos nosotros frente a la separata, obviamente por un tema de tiempo, ¿no?, y la forma de aplicación del curso, ¿no?, es así, tenemos el fragmento y inmediatamente después tenemos las preguntas con las posibles respuestas. Y nosotros nos salteamos este proceso que debemos hacerlo, digamos, mentalmente, antes de ir a las respuestas. Es decir, si la primera pregunta, ya terminé de leer un fragmento, y la primera pregunta, ¿cuál es el tema central?, lo correcto sería primero que nosotros lo identificamos. Ah, correcto, ya leí de qué, ya leí el texto, ¿cuál es el tema central?, me pregunto. Entonces, ¿debo de procesarlo yo? Y debo decir, por ejemplo, al estudio del cerebro. Luego, busco las alternativas, A, B, C, D, y veo cuál es la que calce. Porque, claro, nosotros lo formulamos de una manera, pero una cosa puede decirse de distintas formas. Entonces, vemos cuál es la que calza. Ahí estamos haciendo el procedimiento, digamos, correcto. Pero, ¿qué ocurre? En nuestro caso, generalmente terminamos el fragmento, leemos la pregunta y nos vamos a las claves. Y eso quiebra un poco, digamos, el proceso natural que debería darse. Lo mismo con la idea principal. Si yo ya leí el texto y veo que la pregunta es, ¿cuál es la idea principal? Y sigan la técnica que les estoy indicando, ¿no? Si ya hay el tema, pregúntese, ¿qué se dice de ese tema? Ahí van a encontrar lo esencial. Y luego busco con qué alternativa coincide, ¿no es cierto?, esta respuesta que ya he hallado, digamos, previamente. Entonces, es importante, chicos, que nosotros comencemos a manejar de manera correcta estas primeras tipologías de pregunta. Porque, como vamos a ver más adelante, inclusive hoy mismo, ¿no? En la siguiente separata, que se nos habla del resumen, ¿no? Y las siguientes separatas, que se nos habla de otras tipologías de pregunta, todo está vinculado a la idea principal. O sea, las otras preguntas que vienen, ¿no? De incompatibilidad y, bueno, que se van a desarrollar en las siguientes separatas, ¿no?, conceptualmente, están vinculadas a la idea principal. Entonces, si yo no hallo correctamente, si no tengo claro qué es tema, qué es idea principal, y sobre todo, no los identifico, ¿no? Esa tiene que ser una práctica primaria, ¿no? O sea, no debo equivocarme en eso. Voy a tener problemas un poco en las otras preguntas. Porque cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos a desarrollar toda la separata, una práctica debiera ser hacer una evaluación, como se denomina, vertical, ¿no? Si decimos que generalmente todo gira en torno a la idea principal, entonces cuando paso a otras preguntas de incompatibilidad, dar de inferencia, obviamente, viendo cuál es la proposición que se nos pone, ¿no? Pero generalmente todo está vinculado al tema, a la idea principal. Entonces, puedo hacer una corrección. Si es que ya he marcado antes, no sé, de repente ya he contestado una pregunta por tema, por idea principal, otra por incompatibilidad. Es decir, luego hago una revisión que vaya de una u otra forma conectada, ¿no? Entonces, estas dos tipologías de preguntas son fundamentales, son principales, son nucleares. Y nos va a ayudar no solamente en este proceso de formación, de preparación para el ingreso a la universidad, sino nos va a ayudar mucho ya cuando estemos en la universidad. En San Marcos se lee mucho, en la universidad se debe leer mucho, y debemos estar en la capacidad, pues, de ya leí un libro, ¿no? Bueno, ¿qué es lo esencial de ese libro? ¿Qué es lo principal? ¿De qué trata? ¿Cuál es la idea principal que propone ese autor? Entonces, esto, repito, va más allá de aprobar un, digamos, un examen de repente de admisión. Esto nos va a ayudar para nuestro trabajo ya en aula, ¿no? Me refiero en aula universitaria. Pues bien, entonces, vamos, chicos, a hacer el procedimiento que viene a continuación. Nos ponen en la separata modelo de jerarquía textual. Tenemos un texto, que ya lo tenemos ahí subrayado. Y, por favor, vamos a ver cuál sería la respuesta. Tomo los minutos, por favor. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Muy bien, ya leímos entonces ese fragmento. Tenemos una sola pregunta en este caso. Pregunta por la jerarquía. Dado que la idea central está subrayada e indicada con la figura de la llave, ¿se puede decir que el texto anterior fundamentalmente constituye, en el chat, por favor, para la jerarquía. Muy bien. Muy bien. Efectivamente, se nos pide acá que identifiquemos en todo caso cómo está constituido justamente esto que está marcado, ¿no? Efectivamente, la respuesta sería alternativa C. Una definición de la doctrina holística, ¿no? Y acá es necesario decir que más adelante, seguramente en las separatas, va a venir una palabra que se desprende justamente de esto, lo holístico, ¿no? Entonces, debemos recordar que lo holístico es algo integral, ¿sí? Que lo abarca todo, ¿no? Holístico, lo vamos a ver seguramente mucho en las separatas siguientes. Entonces, recordemos que justamente lo holístico es algo integral, algo que lo abarca todo. Muy bien. Pasamos a una actividad muy interesante que tiene que ver justamente con lo que les decía hace un momento. Esta lectura que nos ubica en este texto A nos pide que hallemos el tema y la idea principal, un poco la aplicación también, ¿no? De lo que hemos visto de manera teórica hace un momento, pero lo importante es que acá tenemos que escribir, ¿no? Es decir, no vamos a ir a las claves, entonces vamos a detenernos a pensar un poquito cuál sería el tema y, bueno, eso nos va a exigir un poco más, pero un excelente ejercicio. Pues bien, tomámos el tiempo, leemos, por favor, el texto A. Pues bien, tomámos el tiempo, ¿no? Gracias. 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 Muy bien, vamos desarrollando la actividad de este texto A, y la primera pregunta es, determine el tema central del texto. Entonces, preguntémonos, ya que lo hemos leído, ¿de qué trata el texto? A ver, por favor, respuestas en el chat. ¿De qué trata el texto? Ok, muy bien, chicos, muy bien. Efectivamente, hemos leído el texto, nos preguntamos, ¿de qué trata? Efectivamente, del crecimiento del conocimiento humano. Pero, ¿quién sabe? Habría que precisar un poquito más, ¿no? Del crecimiento del conocimiento humano en términos generales, es decir, nos hablan del crecimiento del conocimiento humano en función de todos los autores y los pensadores del mundo, en función de alguien en específico. A ver, están escribiendo. Muy bien, efectivamente. Se nos habla en el texto que, efectivamente, digamos, esto tiene su cimiento, ¿no? Con eso comienza en la ilustración, pero nos dice, digamos, estas ideas, ¿no? Necesariamente, y nos mencionan a dos exponentes ahí, ¿no? Están o las recogieron o las tuvieron, no solamente Marx, sino John Stuart Mill, ¿no? Eso nos dice el texto. Pero, sin embargo, luego deja, ¿no es cierto?, digamos, a Marx y comienza a desarrollar más esta visión, ¿no es cierto?, este desarrollo, digamos, como pensador, más que como visionario, porque el mismo texto lo dice, de Mill. Entonces, cerramos. Muy bien, por ahí ya lo apuntaron. Determine el tema central del texto. Me pregunto, ¿qué se dice del texto? ¿O de qué trata el texto? Respuesta del crecimiento, del conocimiento humano, según Mill. Porque en eso se detiene y comienza a desarrollarlo, ¿no? Inclusive nos dice que, bueno, nos detalla todo este proceso, ¿no es cierto?, que habría hecho Bill como pensador, como bien lo precise el texto, más no como visionario. Por eso, ¿no? Quien sabe ocurrieron más adelante y hasta la actualidad cosas que jamás se hubiese imaginado. Muy bien, entonces ya tenemos, ¿no?, escrito. Ahí. Respuesta de la pregunta uno, ponemos el crecimiento del conocimiento humano, según Mill. Muy bien. Pasamos a desarrollar la pregunta dos. ¿Cuál es la idea principal del texto? Es decir, ¿qué se dice, qué se dice de el tema central? ¿Qué se dice del crecimiento del conocimiento humano, según Mill, que de manera específica se dijo? Y yo le sugeriría, ¿sí? Para que nos ordenemos un poco que continúen escribiendo ahí. Es decir, en la idea principal, ubiquen el crecimiento del conocimiento humano, según Mill, y continúen con la idea principal. O sea, ¿qué se dice de eso? Para que lo hagamos de alguna manera más práctico. A ver, vemos respuestas en el chat. ¿Qué se dice de eso? A ver, esperamos algunas respuestas más. A ver, esperamos algunas respuestas más. A ver, seguimos escribiendo. Vamos a ir viendo más respuestas. Están construyendo todavía. A ver, seguimos escribiendo. Vamos a ir atrás. A ver, seguimos escribiendo. A ver, seguimos escribiendo. No sé. A ver, seguimos escribiendo. Falta especificar un poquito más, ¿no? Están yendo por un buen camino pero falta especificar algo más que viene a ser lo esencial a ver esperamos otras respuestas revisen bien habíamos pedido de que marquen es importante marcar a ver ahí tenemos otras respuestas están escribiendo por ese motivo este ejercicio es muy bueno no nos limita las alternativas sino nosotros tenemos que procesarlo y es es muy bueno este ejercicio ok bueno entonces si nosotros nos preguntamos qué es lo esencial es decir conversando ya del contenido del texto se nos dice que este según mil este crecimiento del conocimiento humano no debía ir no en una línea es decir en avance avanza el conocimiento humano avanza en todo caso el desarrollo de la política y de la ética pero nos dice claramente el texto a ver que nos ponen acá qué me jamás se hubiese imaginado no cierto que este aceleramiento por ejemplo lo que vivimos ahora no el conocimiento humano con el avance de la tecnología decirse se está disparando muchísimo jamás hubiese imaginado no y estamos hablando digamos en ese momento hacia el futuro que esto iba con conllevar una regresión nos dice en cuanto a la ética no cierto y a la política lo ubican chicos muy bien ves es decir nos por eso les decía hace un momento nos dice ni efectivamente un un filósofo un filósofo un pensador no se supone avanza el conocimiento tiene que avanzar digamos también en esa línea el buen comportamiento ético hablamos en general la buena política en términos generales pero nos dice el texto mil jamás se hubiese imaginado mil cosas pero lo que no se hubiese imaginado mil porque no era visionario era un afamado pensador era que en un futuro por ejemplo en la actualidad no cierto haya habido una regresión es decir el conocimiento es decir el conocimiento efectivamente no estamos digamos muy acelerados en temas de desarrollo en diversos ámbitos pero qué nos pasa en los temas políticos en los temas éticos o sea miremos nada más la situación en la que nos en la que nos encontramos entonces esa parte que ya la habían puesto no habían puesto en las alternativas eh anteriores eh la habían ubicado faltaba ese ese toque no que no eh jamás había de alguna manera pensado que iba a generar esta regresión dónde está ubicado justamente esto chicos ajá nosotros tenemos que si ya hemos identificado el tema que es el crecimiento del conocimiento humano según mil nos preguntamos que se dice de este crecimiento del conocimiento humano según mil no que nunca concibió que su aceleración es decir del conocimiento estaría marcado por una regresión en la ética y en la política eso es lo esencial eso vendría a ser parte de la idea principal redactado así o con otras palabras decimos que se puede decir lo mismo de diferentes formas ah muy bien dónde está eso que digamos es la idea principal es decir es lo más importante que nos dice en el texto muy bien me están ubicando está al final no está al final nos dice no obstante lo que no podía concebir era una veloza aceleración del crecimiento del conocimiento combinada con una rápida regresión no marcha atrás en la ética y en la política y sin embargo creo que en el fondo bueno lo anterior esa parte es lo esencial relacionado justamente a eh el conocimiento humano de acuerdo a este pensador entonces fíjense cómo acá cuando hablamos de la idea principal nos ayuda mucho referirnos no cierto al tema y la idea es completar en este caso la información y repito se puede decir de diferentes formas entonces por favor subrayen ahí lo que dice en la separata lo que no podía concebir era una veloza aceleración del crecimiento humano esa es la idea principal y la idea principal en esta lectura está al final vamos a ver en separatas posteriores que a veces la idea principal porque esto corresponde también a una tipología la idea principal está al comienzo a veces la idea principal a veces está al medio en este caso está al final es lo más importante muy bien chicos muy bien pasamos entonces a el texto b en el texto b tenemos una combinación interesante no la primera pregunta para marcar la segunda para desarrollar muy bien vamos entonces en ello tiempo vamos a ver Gracias. 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 Primera pregunta, ¿cuál es el tema central del texto? A ver, chicos, en el chat las respuestas, pregunta 1, pregunta para marcar. Ok. Muy bien. Efectivamente, ¿cuál es el tema central del texto? ¿De qué trata el texto? ¿No? Nos preguntamos. Muy bien. En el chat tenemos alternativa A, la regeneración neuronal. Fíjense que cuando yo lo comencé a desarrollar, porque repito, hay que hacerlo primero de manera natural, ¿no? Esto pudo complementarse de repente con algo más, ¿no? ¿Qué hubiese faltado de repente ahí que podía o no podía estar porque puede implementarse de una u otra forma luego? Cuando se nos habla de la regeneración neuronal, ¿se nos habla de la regeneración neuronal en términos generales en todas las personas? Entonces, muy bien. Muy bien, Angie. Entonces, ¿en función de qué fundamentalmente? ¿O de quiénes? Muy bien. En el cerebro, ¿no es cierto? Adulto. Entonces, yo lo construí, ¿no es cierto? Aparte, sin mirar las alternativas, de la regeneración neuronal en el cerebro adulto, porque ahí está focalizado, ¿no? No es la regeneración neuronal de todos, pero bueno, como repito, cuando yo lo construyo, ¿no? Luego veo las alternativas, ¿cuál es la que calza? Esta, ¿no? No decía en el cerebro adulto, pero bueno, es esta, evaluando el resto de alternativas. Pero no estaría mal de repente ese complemento, ¿cierto? Entonces, pasamos a la pregunta dos. Formule la idea principal del texto. Entonces, nos preguntamos, ¿qué se dice de la regresión, de la regeneración neuronal en el cerebro adulto? ¿Qué se dice? A ver en el chat. Yo les sugiero que partan del tema, o sea, continúen redactando. Ya se ubicó el tema central, la regeneración neuronal. Con eso comiencen. ¿Qué se dice de la regeneración neuronal? Idea principal, que la regeneración neuronal continúe. Así les va a ser más fácil. A ver, continuamos respuesta. A ver, continuamos respuesta. A ver, continuamos respuesta. ¿Qué se dice de la regeneración neuronal? Ok. Muy bien. Hay varias formas, ¿no es cierto? De poder identificar. Entonces, tenemos, ¿cuál sería la idea principal? Yo lo redacté así. La regeneración neuronal, ¿sí? Había ubicado esta tradición en el cerebro adulto. Podía aliviar trastornos relacionados con la lesión y la muerte neuronal a través de las células MAD. Entonces, veo que efectivamente están ubicando, ¿no? Están ubicando la idea, pero no dejemos de lado, ¿no? Este aspecto importante, ¿no? De que esta regeneración neuronal puede aliviar, ¿no? Estos trastornos que padecen tanto las personas mayores, ¿no? Este, el Alzheimer, ¿no? Y nos hablan también ahí del Parkinson, ¿no? Y, ¿no? A través justamente de las... Muy bien. A ver, estaban escribiendo algunas respuestas. Tenemos, ¿la regeneración neuronal es posible en el hipocampo del cerebro adulto? La regeneración neuronal aliviaría trastornos relacionados muy bien y la muerte cerebral. La regeneración neuronal en el cerebro de un adulto puede provocarse por... Ok, claro, las células MAD. Bueno, bueno. A ver, ¿alguna otra respuesta, chicos? A ver, por favor, ¿alguna otra respuesta, chicos? Estos habían estado ubicando bien acá al inicio porque es justamente de lo que se está hablando, ¿no? Tomamos el tema y buscamos justamente este aspecto fundamental. ¿Qué se logra con la regeneración neuronal en el cerebro adulto? Aliviar algunos trastornos mentales, ¿no? Trastornos relacionados con la lesión y muerte neuronal, específicamente se nos pone en el texto. Muy bien. Entonces, habiendo hecho esta dinámica, esta actividad, vamos a pasar nuevamente al marcado. Vamos hacia el texto C. Y en el texto C tenemos también pregunta por tema, dos nada más, pero ya en este caso vamos a marcar. Tomamos el tiempo, entonces. Vamos. Vamos leyendo. Vamos leyendo. Vamos. Vamos leyendo. Vamos. Vamos leyendo. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Vamos a ver, entonces, este texto siguiente, el texto C. ¿Cuál es el tema central del texto? Pregunta 1 en el chat. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, una tendencia correcta. Alternativa A. La influencia griega en la filosofía y ciencia árabe. Efectivamente, aquí el texto tiene por tema central el modo como los árabes se iniciaron en filosofía y en ciencia. Y esto, como vemos, pues se dio por influencia de los griegos a través de las traducciones griegas. Muy bien, pregunta 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? En el chat, por favor. A ver, en la pregunta 2. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Ahí vemos que efectivamente en el primer párrafo menciona que los árabes se iniciaron en ciencia y filosofía griega a partir de las traducciones sirias, de los textos helénicos, nos dice. Y es justamente el producto de esta asimilación que fue el legado de los árabes, dejaron a Occidente durante, digamos, un tiempo y luego de su rápida expansión. Muy bien, tenemos entonces esas prácticas por tema e idea principal. Pasamos a continuación al texto 1. En el texto 1 ya tenemos las 5 preguntas habituales. Es un texto más amplio. Por favor, tomamos el tiempo. Por favor, tomamos el texto 2. Por favor, tomamos el texto 2. Por favor, tomamos el texto 2. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muy bien. Tenemos, chicos, pregunta 1. Nos dice, fundamentalmente, el texto pretende llamar la atención en torno a... Por favor, respuestas en el chat. Muy bien. Pregunta 1, alternativa A. La preocupante estadística sobre la incidencia de la violación sexual a la mujer en el Perú. Efectivamente, lo que llama la atención de manera relevante en el texto son los datos estadísticos, pues, ¿no? Que presentan la terrible condición, en este caso, del caso peruano. Pregunta 2, ¿se puede deducir que en el Perú las víctimas de violación sexual? Pregunta 2. Pregunta 2. Muy bien, tenemos en la pregunta 2, muy bien, en el chat, alternativa B. Perciben que las instituciones encargadas de protegerlas participan de estereotipos machistas. Efectivamente, las víctimas no hacen las denuncias porque tienen la percepción de que serán tratadas con irresponsabilidad, en virtud del patrón patriarcal que, digamos, predomina en las instituciones. Muy bien, tenemos pregunta 3. Alternativa A, ¿cuál es el antónimo de la palabra corroborar? Pregunta 3. Muy bien, alternativa D, rebatir. La palabra corroborar significa validar, ¿no? Confirmar, ratificar. Como nos piden el antónimo, en este caso sería rebatir, ¿no? Contradecir, rechazar. Muy bien. Pasamos a la pregunta 4. A partir de lo expuesto en el cuadro sobre la violación sexual en América Latina, determine los enunciados incompatibles. Pregunta 4. Pregunta 4. ¿En qué alternativa están los enunciados incompatibles? Muy bien, por ahí Angie. Alternativa C. Enunciados 3 y 4. Muy bien, chicos. Acepciones incompatibles. Vamos a la pregunta 5. Pregunta por extrapolación. Si Colombia siguiera el ritmo de Bangladesh en las agresiones en contra de la mujer, entonces... Entonces... Chequen bien. Ok. Bien. Ajá. Tendríamos alternativa B. Si es que se diera este contexto del enunciado, si es que Colombia siguiera el ritmo de Bangladesh en las agresiones en contra de la mujer, entonces... Tendríamos alternativa B. En ese contexto, su tasa de denuncias crecería de manera deplorable. Dado que Bangladesh se presenta como un país con una tasa muy elevada, el bajo nivel que muestra Colombia crecería, lo que sería, pues, digno de, en este caso, deplorar, cuestionar. Muy bien, tenemos entonces a continuación... Muy bien, en el chat tenemos a continuación los textos 2A y 2B. Igualmente, se nos preguntan... Ok, los textos continuos antes de pasar a la nueva tipología que es pregunta por resumen. Vamos leyendo entonces, por favor, textos 2A y 2B. Tomamos el tiempo. ¡Gracias! 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 Gracias. Están pidiendo que explique por qué en la 1 del texto 1 no puede ser la de. En la pregunta 1. El texto 1, ¿por qué no puede ser la de? Correcto. Por favor, por el chat, ¿sí? He estado mirando el chat, se me ha pasado por el chat. A ver. Y la uso. A ver, chicos, a ver, retrocedemos un ratito a la pregunta 1 anterior. Dice, fundamentalmente, principalmente en el texto pretende llamar la atención. Lo que llama la atención, si es que nosotros revisamos el texto y de una manera importante, son justamente los datos estadísticos, ¿no? Entonces, nos dicen, fundamentalmente el texto pretende llamar la atención en torno a, tendríamos alternativa a, la preocupante estadística sobre la incidencia de la evaluación sexual de la mujer en el Perú. O sea, las cifras, o sea, la cantidad, los datos, la estadística, es lo que de alguna mente, de alguna forma, apremio, ¿no? Ahí en la, creo que habían marcado, habían indicado por ahí la alternativa de los datos sobre el maltrato de la mujer y la ausencia de respuesta por parte del Estado. En todo caso, a eso no se le da la prioridad en el sentido. O sea, nosotros podríamos decir, sí, pero esto necesita de todas maneras un efecto. Pero nos estamos refiriendo a el texto. Fundamentalmente, el texto, ¿qué es lo que pretende llamar la atención? Fundamentalmente este tema de data estadística, ¿no? Que fundamentalmente, por eso es que en el gráfico complementario justamente han, están poniendo justamente estas, estas cifras, ¿no? Se incide fundamentalmente en el tema de cifras. Sí, claro, datos generales, pero finalmente están los datos, están efectivamente los datos, ¿no? Las tasas de denuncia finalmente son, este, cifras, en todo caso estadísticas, ¿no? Sí, claro. Claro, hasta en la gráfica se nos, nos ubica también la, digamos, de manera distintiva, ¿no? El, el, el caso de Perú, ¿no? Inclusive con la, con los números, ¿no? También resaltados. Ok, listo chicos, vamos entonces a, a continuar, si no nos va a ganar la hora y tenemos que hacer la otra, la otra teoría luego de resumen. Por favor, continuamos entonces con, nos habíamos quedado en el texto 2A, 2B. Ok, sí. Ok, sí. Ok. 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 Gracias. 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 Muy bien. Vemos entonces las respuestas de estos dos textos. Tenemos la primera pregunta. Nos dice, determine la idea principal del texto 2A. Por favor, en el chat. Pregunta 1 o respuesta 1. Ok. Muy bien. Muy bien. Determine la idea principal del texto 2A. Bien, en el chat alternativa C. Entre mente y cuerpo no existe una relación de causalidad sistemática. Muy bien. 2. Determine la idea principal del texto 2B. Por favor, en el chat. Respuesta 2. 2. Ok. Muy bien. Muy bien. Respuesta 2. 2. Alternativa D. Dado. Se recusa, se rechaza el dualismo entre mente y cuerpo porque el cuerpo y la mente conforman un todo orgánico. Efectivamente, acá en el texto B se defiende la hipótesis según la cual no hay dualismo. Tanto la mente como el cuerpo pertenecen al mismo nivel de la realidad. Pregunta número 3. En el texto A, la noción de módulo remite A. En el chat, respuestas A. A ver, ¿están seguros? Ok. Muy bien. Ajá. Muy bien. En el texto A, la noción módulo remite A. Alternativa B. Autonomía. A ver, ¿están seguros? El término módulo remite a una estructura de la mente, a una estructura de la mente que opera con, efectivamente, autonomía propia. Muy bien, tenemos pregunta 4. Se infiere que en la perspectiva del texto 2B, la metáfora conceptual. Respuestas para la pregunta 4. Ok. Ajá. La pregunta 4. Alternativa C. Se entiende como una proyección de la experiencia de nuestro cuerpo. Efectivamente. Ahí para el autor del texto B, en virtud de la teoría de la corporalización, la metáfora no puede sustraerse de la base corpórea de la existencia humana. ¿No? Entonces, obviamente, tendríamos entonces alternativa C. En la pregunta 4, extrapolación. Si una investigación sobre la cognición demostrara que los conceptos solo se desarrollan sobre la base de un sustrato corpóreo, entonces, en el chat, respuestas a la pregunta 5. Ok. Muy bien. Muy bien. Alternativa A. Muy bien. A. En ese contexto del enunciado, tendríamos que la postura de Johnson se vería, pues, refrendada. Y es que las experiencias corpóreas, ¿no? Constituirían el punto principal de la posición, justamente, de Johnson. Podríamos. Muy bien. Y, de acuerdo. Muy bien, pasamos entonces a lo que tenemos a continuación. Ya viene a ser la siguiente tipología de preguntas. Se acaba de ver hace un momento pregunta por tema central y pregunta por idea principal. Muy bien. El contenido global del texto. Las dos propiedades fundamentales del resumen son la esencialidad y la brevedad. Entonces, fíjense cómo acá se consolida justamente lo que les había dicho al inicio. De que la idea principal va a estar vinculada necesariamente con las otras tipologías de pregunta y lo estamos viendo en este concepto claramente. ¿Cómo podemos nosotros hallar o marcar correctamente una alternativa que contenga el resumen? Necesariamente nos dice que y acá lo he ubicado. La respuesta correcta no va a estar constituida por la idea principal. Más, lo dice el fragmento acá, nos dice el concepto, más un compendio breve, ¿no es cierto?, de la lectura general del texto. Entonces, acá tenemos un aspecto importante. Para poder nosotros hallar el resumen, tenemos que haber o podido identificar claramente la idea principal y ya sabemos que para identificar la idea principal tenemos que conocer cuál es el tema. Entonces, en esta pregunta por resumen, ese es el punto número uno. Pero no basta que en el resumen se incluya la idea principal, sino se tiene que dar información o elementos adicionales también relevantes y generales. Por ejemplo, no podrá ser parte de un resumen, de una alternativa como resumen de repente una característica específica, de repente si en el texto se nos da una relación amplia de características de lo que se está hablando. No podrá ser de repente un ejemplo específico, sino como nos dice claramente ahí, ¿no? Información adicional, general, global del texto. Entonces, conocer esta fórmula, porque finalmente es una fórmula, ¿no? Pregunta por resumen, ¿ah? Tengo que ubicar en primer lugar cuál de las alternativas contiene la idea principal, ¿no? Entonces, por descarte, inclusive podríamos eliminar, ¿no es cierto? Aquellas que no contienen la esencia, que no contienen la idea principal. Pero nosotros sabemos que, como siempre se va a ir, digamos, generando mayor complejidad, ¿no es cierto? A las alternativas para generar, ¿no? Una mayor atención en todo caso para poder discernir mejor. Podría ser que, como distractor, ¿no? Se nos pongan dentro de las posibles alternativas dos que tengan la idea principal, ¿no? Es decir, nos dicen, marque la alternativa que contenga el resumen. Y ya sabemos la fórmula, resumen, idea principal más datos generales. Yo podría sacar inclusive eso hasta por descarte, ubicando la idea principal. Pero ¿qué pasa si cuando ya nos comienzan a complejizar un poco la tarea, nos ponen ahí distractores? Podría ser que nos pongan en una de las alternativas, efectivamente, la idea principal, como les decía hace un momento. No más algo general, sino más algo muy específico. De repente, más una característica, ¿no? Idea principal más un dato puntual que se ubica de repente en el texto. Y de repente, en otra alternativa, nos ubican también la idea principal y ahí sí lo complementan de repente con una información genérica. Entonces, ahí, si es que nosotros no tenemos claro lo que nos dice acá, esto que vendría a ser, digamos, como una fórmula, es decir, tiene que ir lo general, ¿no? Algo importante como complemento a la idea principal, pero algo general. Entonces, si es que no tenemos claro, si es que no recordamos eso, podríamos decir, hay error, hay dos claves o no, hay problemas con la probable respuesta y en realidad no es así. Simplemente que si tengo una que nos pone la idea principal más un dato específico y otra con información global, obviamente me voy siempre aquella que corresponde con eso que justamente les he marcado acá en celeste, ¿no? Entonces, esta segunda parte vendría a ser la importante, sobre todo cuando, repito, se comienzan a poner distractores, ¿no? Ahora, nos dice también el concepto que estamos leyendo, que hemos leído y que lo he pintado acá en amarillo, nos dice las dos propiedades fundamentales del resumen son la esencialidad y la brevedad, es decir, la esencia, ¿no? La esencia, es decir, no podemos efectivamente en esta información complementaria dar, digamos, detalles o complementos, sino la esencia. Si bien es cierto, ya se contiene la idea principal que acabamos de ver es lo más relevante, es la esencia. Bueno, cuando hablamos de estos detalles generales, vendrían a ser informaciones también, ¿no es cierto?, de tipo relevante, pero en estos términos generales. Entonces, una pregunta por resumen, fíjense, nos está llevando necesariamente a remitirnos a una tipología de pregunta que ya hemos visto, a dos tipologías de pregunta por idea principal y por tema. Va a ocurrir casos en los que tengamos un texto y la primera pregunta que tengamos ahí sea pregunta por resumen y probablemente o podría darse el caso que no haya pregunta ni por idea principal ni por tema. Podría ser que haya pregunta por incompatibilidad, pregunta por inferencia, en fin, ¿no? Este de sinonimia, de antonimia, pero no hay preguntas de repente por tema de idea principal. Vemos acá que necesariamente para poder cumplir, obviamente, con la parte, con el requisito que nos da esta especie de fórmula, tenemos que haber hallado la idea principal, tenemos que haber identificado cuál es el tema, ¿no? Entonces, esta tercera tipología de pregunta ya está un poco corroborando lo que habíamos dicho inicialmente, ¿no? La importancia de la idea principal. Muy bien, chicos, estamos ya en la hora del receso, vamos a descansar unos 15 minutos, nos encontramos efectivamente después de 15 minutos. Sería 12 y 10, ¿no? Ok, voy a dejar de grabar ahora. Hola, chicos, retornamos nuevamente. Estamos ya todos, por favor. Bueno, estábamos pasando a la siguiente tipología de pregunta, ok, bienvenidos nuevamente, que era la pregunta por resumen y ahí me habían preguntado si era algo así como la idea principal, era una pregunta que estaba en el chat. Bueno, justamente por eso lo estoy destacando acá en Celeste. La síntesis va a contener la idea principal. Así como cuando vimos la idea principal contiene el tema, porque habíamos visto que la idea principal es lo que se dice del tema, por lo tanto lo contiene, ¿no? Es como formular una oración, ¿no? Pues bien, cuando hablamos del resumen, este resumen, este fragmento va a incluir la idea principal necesariamente. Por eso, acá les pongo la fórmula, ¿no? En Celeste. ¿Cuándo voy a marcar correctamente una respuesta por resumen? Bueno, bueno, va a estar marcado correctamente si eso que estoy marcando tiene la idea principal, pero no solamente la idea principal, sino sería una pregunta, obviamente, de ese tipo, sino como les estoy poniendo acá, más, fíjense, más un compendio global general del texto, ¿no? Entonces, respondiendo a lo que me preguntaron antes de salir al intermedio, no es como si fuese una idea principal, sino que este resumen va a ser un poco más extenso, obviamente, que la idea principal, porque la va a contener la idea. Y va a decir algo más. Y por eso, y ahí nos agarró el intermedio hace un momento, y el concepto nos dice que dos características son esenciales del resumen, ¿no? Ahí en la separata dice la esencialidad y la brevedad. Entonces, ese adicional, ¿no es cierto?, que voy a poner para complementar la idea principal, ¿no? Tiene que ser justamente algo también breve, importante, de repente, dentro de la información que se está presentando en el texto. Pero, eso les decía antes de ir al intermedio, no debe ser un detalle específico, eso no, ¿no? Porque, repito, iríamos en contra de lo que se nos pide justamente acá en la parte teórica, ¿no? Entonces, esto que les pongo en celeste, que se desprende de acá, sería la fórmula. Idea principal, más datos o informaciones generales del texto. Pues bien, vamos a la práctica, por favor. Tenemos ahí un texto de resumen, ¿no? Vamos a leer ese texto que viene a continuación. Y se nos pregunta únicamente eso. Vamos leyendo, por favor. Gracias. 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 Muy bien. Ya terminamos de leer el texto, chicos. Y como antes de pasar a contestar la pregunta, vayamos por partes. ¿Cuál sería en este caso el tema central del texto? ¿De qué trata el texto? Pregunta por tema. A ver en el chat. Pregunta por tema. ¿Cuál sería el tema central de este texto, chicos, para ir construyendo el resumen? A ver, tenemos en el chat. Muy bien, Rudy. Efectivamente, el texto trata fundamentalmente de Lavoisier como una figura, como un paradigma en la acción científica. De eso trata el texto, dicho de una u otra forma. Muy bien, Rudy. Si ese es el tema, preguntémonos cuál es la idea principal. Es decir, ¿qué se dice de Lavoisier como figura paradigmática en el campo científico? ¿Qué se dice? ¿Por qué es considerado una figura paradigmática en este caso Lavoisier? A ver qué nos dice el chat. ¿Qué se dice? A ver, alguien está escribiendo, o varios están escribiendo. ¿Qué se dice de Lavoisier como figura paradigmática? Muy bien, Ciro. Muy bien, refutó la teoría del flojisto y señaló la teoría de la oxidación. Eso es la idea principal. Ya tenemos tema e idea. ¿Sí? Entonces, acabamos de decir en la teoría previa que el resumen contiene la idea principal. Ya la tienen, ¿no? Lavoisier como figura paradigmática de la revolución científica refutó la teoría del flojisto, ¿no? Y apúntalo a una nueva visión en torno a la oxidación. ¿Qué podemos complementar a eso que es lo esencial? Yo, por ejemplo, había puesto, cuando lo he estado redactando, ¿no? Después de esto que acabamos de justamente señalar, puse en esta tarea, punto seguido, en esta tarea, ¿no? Se apoyó en la combinación de la teoría y la medición. ¿No? Un aspecto importante también que lo tratan de contrastar justamente en el texto es que Lavoisier, ¿no? Un revolucionario, ¿no? En la parte científica, más bien tuvo una, ¿no? Una parte muy conservadora en el punto de vista político, ¿no? Este, en la esfera política. Entonces, esa información, fíjense, que ustedes la han construido, han hallado el tema, han hallado la idea principal, ¿dónde está? ¿En qué alternativa está? ¿En qué alternativa está? En la alternativa B. La alternativa B contiene la idea principal, claramente. Y le están, fíjense, al comienzo, con una especie justamente de distractor, nos ponen un dato, digamos, que viene como complemento, ¿no? Es decir, aunque conservador en la esfera política, así comienzan en todo esto, la redacción. Porque, digamos, esto no sería, digamos, lo prioritario. Pero ya sabemos que nosotros, para redactar, podemos hacer giros, ¿no? Y, fíjense, tenemos el resto que era lo que nosotros habíamos hallado. ¿Cuál es el tema? Subrayen, tema central. La Bossier es una figura paradigmática de la revolución científica. Ese es el tema. ¿Qué se dice de la Bossier como figura paradigmática de la revolución científica? Que refutó la teoría del logístico y apuntaló a una visión basada en la oxidación. Ahí está la idea principal. ¿No? ¿Y en qué se apoyó? Ya esto viene a ser eso que les había dado complemento, importante, general, ¿no? Con esto se complementa y con esto viene ya a constituirse el resumen. Para lo cual recurrió a la combinación de teoría y medición. Y nos están poniendo adelante, por delante, también, como les digo, ¿no? Ya acá lo han hecho con un propósito, obviamente, de generar, en todo caso, alguna controversia. Aunque conservador en la esfera política, bueno, también eso es un dato, digamos, importante que se ubica. Entonces, este es el procedimiento correcto para hallar el resumen. Primero, idea principal. Entonces, imagínense ustedes que están haciendo este procedimiento y encontraran dos alternativas, a eso iba antes, dos alternativas con la idea principal. Pero a una alternativa le van a dar esa, digamos, ese complemento relevante, como en este caso, la alternativa B, ¿no? Y en otro caso, de repente van a poner como complemento algo que de repente simplemente es un dato o no es nada, en todo caso, destacable o una cosa muy particular. Entonces, ahí vamos a tener que discernir en función de lo que hemos visto en la teoría, ¿no? En resumen, condensan aspectos importantes y de manera también consiste. Entonces, tendríamos ahí alternativa B, ¿sí? Bueno, ya respondimos esta pregunta tratando de hacerlo un poco aplicativo todo. Vamos a pasar, por favor, al texto siguiente, texto 1, que fíjense, nos pide ya pregunta por tema. Bueno, ya viene a ser un texto general. Pasamos, por favor, al siguiente ejercicio, chicos, texto 1. Bueno, ya viene a ser un texto general. Bueno, ya viene a ser un texto general. Bueno, ya viene a ser un texto general. Gracias. 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 Muy bien. Tenemos pregunta uno. ¿Cuál es el tema central del texto? En el chat, chicos, pregunta uno. Muy bien. Muy bien. Alternativa B. Fases en la ontogenia lingüística. Efectivamente, se presentan las fases del proceso de adquisición del lenguaje. Muy bien. Vamos a subir un poco esto. Tenemos pregunta dos. En el texto, la palabra patrones equivale a... Ok. A ver, revisen bien. Bien. Ok. Muy bien. Alternativa B de bueno, esquemas. Dado que se habla de patrones de entonación, ¿no? Se habla de patrones de entonación. Entonces, el término hace referencia, pues, a esquemas. Muy bien. Muy bien. Pregunta número tres. ¿Resulta incompatible con el texto decir que le tapa o lo frástica? Dado. ¿Resulta más compleja que la fase denominada biléxica? Acepción incompatible, ¿no? La etapa biléxica entraña un incremento de complejidad respecto de esta etapa o lo frástica, ¿no? Entonces, la D resulta incompatible. Pregunta número cuatro. Pregunta número cuatro. Se infiere que el niño dice yo sabo en vez de yo sé aproximadamente a los... Muy bien. Muy bien. Muy bien. Efectivamente, C, a los 30 meses, se trata de una sobregeneralización típica de la etapa de desarrollo de la morfología y de la sintaxis. Entonces, empieza efectivamente, digamos, próximamente a los dos años y medio, más o menos de edad, ¿no? Muy bien. Pregunta número cinco. Si un niño de dos años y medio solamente emitiera enunciados formados por una sola palabra, entonces... En el chat, pregunta cinco. Pregunta número cinco. Pregunta número cinco. Ok. Muy bien. En el contexto que nos ubican, si un niño de dos años y medio solamente emitiera enunciados formados por una sola palabra, entonces, alternativa B, expresaría un retraso en el proceso de adquisición lingüística. Efectivamente, se encontraría en la fase... ¿En qué fase? Olofrástica, ¿no? Cuando debería ya iniciar la etapa de desarrollo de la morfología y de las sintaxis. Ok. Ok. Muy bien. Vamos, entonces, por favor, al texto siguiente, texto número dos. Ok. 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 Gracias. 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 Muy bien, tenemos pregunta uno. De acuerdo con el sentido contextual, el término connivencia implica, en el chat, pregunta uno. A ver, revisen bien. Ok. Ok. Aldalir, Leslie. Muy bien. De acuerdo con el sentido contextual, el término connivencia implica, es decir, en el contexto donde está ubicado, ya esa tipología de preguntas se trabajará más adelante, implicaría alternativa C, acuerdo, ¿no? Aunque puede implicar complicidad o complot, incluso contubernio, en la lectura solo implica una coincidencia o un acuerdo, ¿no? Es decir, en el contexto está relacionado, como bien mencionaron algunos, con la palabra acuerdo. Muy bien. En la pregunta dos, ¿cuál es el tema central del texto? ¿De qué trata el texto? Pregunta dos. Muy bien. ¿Cuál es el tema central del texto? Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el tema central del texto? Ya lo leímos. Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Alternativa. Muy bien. En el chat. B. De la falaz negación escéptica de la verdad. Efectivamente, se presenta la argumentación escéptica de Enesdemo y se determina de manera lógica que es un sofismo, ¿no? Es decir, que finalmente es un argumento falso, ¿no? Con apariencia de verdad. De verdad. Muy bien. Pasamos a la pregunta tres. Determine cuál de los siguientes enunciados guarda incompatibilidad con el desarrollo argumentativo del texto. Perfecto. Pregunta tres. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Ciro. Ok. Mariel. Ok. Andair, Urpi. Muy bien. Determine cuál de los siguientes enunciados guarda incompatibilidad, es decir, no es compatible, no coincide, ¿no? Con el desarrollo argumentativo del texto, alternativa A. El carácter endeble, frágil de la argumentación de Enesdemo, implica reformar el lenguaje ordinario. Efectivamente, se trata de una formulación incompatible por cuanto el error escéptico se funda en el uso corriente del lenguaje. En efecto, hablamos de la existencia de la verdad. Muy bien, en la pregunta cuatro, nos dice, ¿se infiere que el error escéptico se origina en pensar en la verdad como algo? En el chat, pregunta cuatro. Otro. Ok, muy bien, Ciro. Se infiere, se deduce, ¿no? O sea, ahí ustedes tienen que deducir que el error escéptico se origina en pensar en la verdad como algo dado, como algo intrínseco, ¿no? Lo intrínseco es algo innato, algo característico, algo propio, ¿no? La verdad es una relación, una correspondencia, ¿no? Así pues, el escéptico guerra al pensar en la verdad como una, digamos, propiedad intrínseca, natural, ¿no? O de las cosas o de los pensamientos. Muy bien. La pregunta cinco. Pregunta cinco. Pregunta cinco. Si un filósofo sostuviera que la verdad es algo por descubrir en el mundo, entonces, en el chat, pregunta cinco. Ok, muy bien, Ciro. Angie, muy bien. Tendríamos, efectivamente, alternativa A. En ese contexto del enunciado, sería presa fácil de la refutación, ¿no? Del rechazo, excepto. Al sostener que la verdad es una cosa que se puede descubrir, se aceptaría la tesis, pues, de la verdad como algo propio, como algo característico, innato. En ese sentido, la refutación escéptica sería, pues, irreprochada. Muy bien. Ok. Estamos. Pasamos a la separata C. En la separata C, ya tenemos los textos en inglés. Y tenemos este primer fragmento, el texto uno, el passage uno de la separata C. que en este caso le están acompañando de una traducción, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no va a haber ningún problema si es que tuviéramos en el proceso alguna, algún bache. Y acá va la separata con el texto dos, que viene, en este caso, solo para un poco autoevaluarnos y verirnos cómo vamos en comprensión de textos en inglés. Entonces, muy bien, vamos, estamos ya contra el tiempo. Les vamos, les pido por favor que tomen anotación de las claves aparte de estos textos que vienen a continuación para que en su momento lo resuelvan y luego validen las respuestas, ¿no? Entonces, el primer texto, texto uno en inglés. Pregunta uno, tomen nota, por favor, aparte. Pregunta uno, respuesta D, de dado. Pregunta dos, vamos, respuesta A. Pregunta tres, respuesta B, de bueno. Pregunta cuatro, alternativa C. Pregunta cinco, tenemos respuesta D, de dado. Pasamos al texto siguiente, el texto dos. Tomamos nota aparte, pregunta uno, respuesta C. Pregunta dos, respuesta D, de dado. Pregunta dos, respuesta D, de dado. Pregunta tres, alternativa A. Pregunta cuatro, respuesta C. Pregunta cinco, respuesta C. Tenemos, tenemos, tenemos chicos que el, como les decía, estamos que la, el primer texto que acabamos de ver, el texto primero de inglés. tiene su traducción quisiera por favor que reparemos en el texto 2 en estos pocos minutos que nos quedan en el texto 2 en inglés quisiera saber si en el texto 2 tenemos alguna algún problema en la lectura a ver repasemos como repito el texto 1 tiene su traducción veamos el texto 2 el texto 2 no tiene traducción entonces quisiera que revisemos rápidamente estamos en el texto 2 en inglés creo que está comprensible cierto chicos el texto 2 está comprensible el texto 2 ok vamos rapidísimo un acompañamiento del texto 2 nos dice Lee D. Ríos psicólogo de la Universidad de Stanford tiene una amiga que perdió a sus padres en el holocausto según la mujer los terribles eventos del holocausto le enseñaron que era inapropiado estar molesto por cosas triviales frívolas ¿no? en la vida y que era importante disfrutar de las relaciones humanas aunque las circunstancias de su vida fueron trágicas la mujer estaba extremadamente feliz tal vez debido a una innata sensación de bienestar según los psicólogos la mayor parte de nuestro nivel de felicidad autoinformado ¿no? a medida que los investigadores llaman bienestar subjetivo parece estar genéticamente determinado en lugar de ser causado por la experiencia un estudio realizado por Auke Tejen y David Dicken de la Universidad de Minnesota comparó las puntuaciones de bienestar subjetivo de gemelos fraternos e idénticos algunos de los cuales fueron separados y criados en diferentes familias comparar las puntuaciones de los gemelos Terechen y Linkering determinaron que la mayoría de las diferencias en los niveles de felicidad de las personas están determinadas por las diferencias en la composición genética una predisposición genética hacia un cierto nivel de felicidad significa que independientemente de lo que ocurra en la vida de una persona que lo ella eventualmente se adaptarán a las nuevas circunstancias e informarán el mismo nivel de bienestar subjetivo que antes muy bien ahí estamos haciendo un pequeño acompañamiento nos está ganando el tiempo más o menos ya tenemos la 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 visión de este texto no quisiera terminar sin antes solicitarles es que esta semana nos encontramos el siguiente sábado hagamos un repaso una evaluación sobre todo de preguntas en esta separata donde ha habido pregunta por tema por idea principal pregunta por resumen ¿no? y vayan un poco digamos desarrollando formulando de repente ¿no? las las respuestas cuando tengan un fragmento ya les he dicho esas separatas complementarias ayudan siempre a hacer práctica siempre desarrollarlo con nuestras palabras porque ahí es donde estamos en realidad aplicando desarrollando ¿no es cierto? nuestra capacidad de de pensamiento ¿no? y de discernimiento también en torno a a lo que hemos leído entonces eso viene a ser lo fundamental lo otro por favor siempre les pido ir reparando en las las palabras nuevas ¿no? las palabras nuevas que vamos encontrando ¿no? de acuerdo a la experiencia previa de ustedes algunos manejarán mayor vocabulario otros menos bueno hay que ir haciendo la relación ¿no? ese es el el consejo que siempre digamos debemos tener en cuenta y lo otro la tercera recomendación es reparar ¿no? en algunas preguntas que hayamos fallado aunque hay una tendencia generalizada mayoritaria digamos de acierto pero en las preguntas que fallamos bueno es cuestión de identificar en todo caso ¿no? siempre va a quedar como tarea eso revisar en que nos equivocamos revisar un poco eso revisar la teoría ya se ha dado un poquito de teoría alguna técnica para tema central idea principal resumen y eso chicos es nuclear es principal tiene que ver mucho con el resto de preguntas y una prueba de ello ha sido ya el resumen ¿no? que está netamente identificado con la idea principal pues bien vamos a pasar ya a la parte final antes de despedirnos chicos a la parte que nos piden de rigor la aplicación de la encuesta entonces les pido por favor la pregunta es ¿qué le pareció la clase hoy? A excelente B bueno C regular D malo deficiente les pido que por favor marquen antes de que pasemos a cerrar estamos todavía dentro del tiempo y continuamos entonces y a ver tenemos que aplicar por favor la encuesta ya estamos no veo bien la hora ya menos de un minuto y bueno desde ya agradecerles chicos por el acompañamiento el día de hoy como ustedes ven se está comenzando de a poco con la teoría aunque en la práctica vengan más tipologías de pregunta está formulado así el trabajo de la separata o cada separata se va viendo una teoría específica en la separata siguiente seguramente vean veremos ya incompatibilidad inferencia pero pero la recomendación revisar y tener muy claro todo lo relacionado a tema idea principal resumen que es nuclear repito más allá de pasar un examen en la pre esto nos ayuda mucho para la vida universitaria para la vida en fin les agradezco mucho chicos nos estamos viendo entonces el siguiente sábado muchas gracias tengan muy buena tarde voy a dejar de grabar ahora un saludo